Bueno gente, no voy a esperar que el ensobrado de Martí Martínez cuente qué pasó con la supuesta suspensión del predio de Huilde o por qué se iba a suspender y quién logró que se haga hoy el evento en el predio de Huilde 2 Bueno, les cuento que toda esta comisión de electiva excepción una persona que recapacite esta comisión de electiva y le den el predio a los socios para que puedan ayudar al club atlético independiente Digo que esa persona, ese dirigente que hizo que recapacite toda la comisión directiva actual no es el niño Marconi El niño Marconi que le suspendieron el evento a los pibes que organizaron esta colecta de Huilde 2 se hizo bien el boludo Los pibes iban a hacer el evento igual en la calle llamaron llorando preocupados, desilusionados porque no lo iban a dejar ayudar al club Ahora que está el salvador del pueblo el que quería un club abierto para el socio el que quería transparencia ahí lo tienen en el predio de Huilde ¿Por qué no dio la cara a él y su amigo Santi Maratea? Bueno gente, no voy a esperar que el ensobrado de Martí Martínez le cuente qué pasó con la supuesta suspensión del predio de Huilde y los motivos por qué se iba a suspender y quién logró que se haga hoy el evento en el predio de Huilde 2 Les cuento que toda esta comisión directiva excepción una persona pudimos lograr que recapacite esta comisión directiva y le den el predio a los socios para que puedan ayudar al club atlético independiente Les digo que esa persona ese dirigente que capacite toda la comisión directiva actual no es el niño Marconi el niño Marconi el que le suspendieron el evento a los pibes que organizaron esta colecta de Huilde 2 se hizo bien el boludo los pibes iban a hacer el evento igual en la calle llamaron llorando preocupados desilusionados porque no lo iban a dejar ayudar al club salvador del pueblo el que quería un club abierto para el socio el que quería transparencia ahí lo tienen en el predio de Huilde Juan Marconi pregúntenle a él por qué no dio la cara a él y su amigo Santi Maratea cuando la comisión directiva le quería cerrar las puertas a los socios que ahora apareció en el predio seguramente porque le mandaron todos mis twitter no se va a llevar la banderita de que fue el salvador no fue el dirigente que puso la cara por esos socios y yo no le voy que no le voy a hacer la banderaita de Huilde 2 le voy a hacer la banderaita de Huilde 2 y yo no le voy a hacer la banderaita de Huilde 2